Yo como entrenador tengo la obligación de invitarlos, con esa rotunda frase el seleccionador de Argentina Sub-23 Javier Mascherano abrió la puerta a un sueño que muchos de hinchas empezaron a amasar este domingo, cuando su equipo obtuvo el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024 que la lista integrada por el campeón del mundo en Qatar 2022, Thiago Almada, Federico Redondo, Valentín Barco y Claudio Diablito Echeverry entre otros, pueda engrosarse por la cita olímpica con dos hombres de la talla de Lionel Messi y de Ángel Di María es algo que más allá de alimentar la fantasía de los aficionados albicelestes, emociona a cualquier seguidor del buen fútbol obviamente vamos a hablar, todos conocen mi relación con Leo y Ángel, somos amigos, tenemos una relación espectacular yo como entrenador tengo la obligación de invitarlos, pero uno también entiende que tienen otros compromisos y dependerá también de eso no es tan sencillo, declaró el jefecito a los micrófonos de Tellez Esporo, nada más concluir el preolímpico disputado en Venezuela y es que su victoria por 1 a 0 sobre Brasil no solo dio la clasificación al albiceleste, sino que enterró las opciones de la verde-amarela y facilitó el título en el torneo a Paraguay, que también viajará a París por su parte la felicitación pública de Messi en su cuenta de Instagram no hizo sino alimentar el anhelo de los seguidores argentinos que desde el 18 de diciembre de 2022 cuando su ídolo le dio el tercer título mundial desmenuzan y disensionan cualquier palabra que diga o escriba e inundaron las redes sociales con la petición de que la polga acuda a París 2024 desmenuzan y desmenuzan y desmenuzan y desmenuzan y desmenuzan y desmenuzan desmenuzan y desmenuzan desmenuzan y desmenuzan desmenuzan